de disuasión y las actividades de judicialización, como bien lo mencionaba el señor general. Estas actividades tienen un planeamiento semanal, cada ocho días. Estamos interinstitucional con nuestro ejército a través de un grupo antiterrorismo urbano con soldados montados y estamos con nuestra Policía Nacional en unas rondas importantes. Hemos podido llegar también con migración, cerca de 6.337 personas han sido identificadas y registradas en los diferentes puntos. Se han intervenido a través de laboratorios de convivencia y seguridad ciudadana en los diferentes parques de la ciudad capital de Yopal. También tenemos una programación para esta semana, la cual estaremos haciendo estas actividades interinstitucionales. Entonces, el señor coronel José Rafael Miranda ya nos va a dar un balance más de la parte de capturas. Ok, muchísimas gracias, muy buenas tardes. En el balance de esas 35 capturas hay que destacar inicialmente lo que tiene que ver con el tráfico y porte de estupefacientes. Se logró la incautación de 6 kilos de marihuana que vinieron en una encomienda desde la ciudad de Cali para Yopal, seguramente para el consumo local. De igual manera, la incautación de dos armas de fuego por porte ilegal, una aquí en el casco urbano de Yopal, a un joven que creo que lo conocíamos con alias de El Malandro. Y que en días anteriores también lo habíamos tenido en los temas de los procedimientos de motocicletas. Y de igual forma, un arma de fuego que hubiera tenido por un ciudadano en la ruta Yopal-Monterrey. En cuanto a lo que tiene que ver con los delitos de hurto, que es lo que más nos viene, compiten estos días y que hemos venido teniendo unos resultados bastante satisfactorios frente a la reducción de los hurtos en lo que tiene que ver con Yopal y el departamento, se ha disminuido significativamente esta problemática. Sin embargo, en un trabajo entre la Fiscalía General de la Nación, la SIGIN de la Policía Nacional y con el acompañamiento de apoyo de Fuerzas Militares, Fuerza Aérea y Ejército Nacional, se logró la desarticulación de un grupo delincuencial de alias Los Topos. Estos jóvenes venían haciendo especialmente lo que tenía que ver con hurto a residencias, pero últimamente se estaban dedicando también al hurto a raponazo. Fueron tres personas que fueron presentadas ante la Fiscalía y posteriormente ante el juzgado, donde se formaliza su captura, especialmente en lo que tiene que ver con el hurto. De igual forma, pues se dio una captura a una aprehensión de un menor de edad con dos celulares que había hurtado momentos antes y de igual manera la captura de tres personas en flagrancia que intentaron robar un vehículo al lado de una estación de combustible. Dentro de esas, las capturas como tal que tuvimos en el municipio y la recuperación de las respectivas mercancías. En cuanto a lo que tiene que ver con el Código de Convivencia de Seguridad Ciudadana, en estas semanas estuvieron 185 órdenes, dentro de esas para destacar 40 para lo que tiene que ver con incumplimiento a horarios y respeto a la autoridad, porte de armas blancas y especialmente lo que tiene que ver con riñas. Hay que destacar que la noche anterior se presentaron en Diopal 35 peleas, 35 riñas, lo que nos generó la atención del servicio de policía. Puede destacar que dentro de esas riñas solo se presentó un herido, no presentó mayor inconveniencia. En cuanto a toda la seguridad vial, fueron 3520 vehículos que se movilizaron en el departamento, de esos 1820 ingresaron y 1700 salieron del departamento. También se habla de que se atendieron 678 motivos de policía en lo que va al transcurso de la semana en todo el departamento. Coronel, en torno a unas riñas masivas protagonizadas por ciudadanos venezolanos en POR el día anterior, ¿qué información tienen las autoridades y cuál fue la actuación de policía en ese caso? Ya que la ciudadanía se queja de que, palabras textuales, abro comillas, la policía no hizo mayor cosa. Ok, si hablamos de riñas masivas estaríamos hablando de un comportamiento constante. Lo que estamos hablando es de una riña que se presentó entre dos grupos de venezolanos en el municipio de POR, donde la actuación de la policía fue ir y separarlos y mediarlos. Ustedes saben que la actuación de la policía en esos eventos y de acuerdo al código, es la aplicación del Código Nacional de Policía, los comparendos y retirarlos del lugar. ¿Cuánto tiempo lo está...? No da para captura, Martín. ¿Es heridos en el león? No, si no hay heridos, si se da un herido, se presenta la captura por lesiones personales, pero en este caso no se registraron heridos, no se registran capturas. ¿Cuánto tiempo duró esta reunión? Lo que tenemos otra información fue aproximadamente 5 o 10 minutos, lo que demoró en llegar la patrulla al lugar. ¿Por qué el detalle sobre el homicidio registrado en Maní? Ok, es un homicidio que se presenta en la parte rural del municipio de Maní, donde un sujeto se encuentra consumiendo vidas enbregantes frente a un billar en el casco rural del municipio, llega otra persona y sin mediar palabras lo agrede, como tal, ya se hizo la inspección del cadáver y estamos adelantando la investigación para tratar de esclarecer este tipo de situaciones. ¿Por él se hablaba de...? ¿Entre los homicidios que se han presentado los últimos días? Pues por georreferenciación no le vemos relación, pero estamos adelantando la investigación para poder esclarecer si hay alguna relación entre estos homicidios. ¿Por él se habla de antecedentes de esta persona? ¿Qué información se puede dar al respecto? Bueno, tenemos información de que él perteneció a un grupo armado antiguamente aquí en el departamento y que entre las actividades que él desarrollaba tenía que ver con relaciones de extorsión. Pero en estos momentos no teníamos ninguna información con relación a que él continuara haciendo ese tipo de actividades. Coronel, de otra parte, ¿qué avances se tienen respecto de investigaciones por unos homicidios registrados en meses anteriores en la ciudad de Llopal? ¿El caso de la señora Sonia, que fue la que originó todo este detonante en la ciudad de Llopal? ¿El caso de un joven que fue sicariado en el barrio Villa del Sol? ¿El caso de una mujer que fue asesinada, al parecer, por unos temas sentimentales? ¿De eso qué avances se tienen? Bueno, Orlando, en el tema de la investigación como tal, que lo está adelantando la SIGIN y el CTI, es un trabajo que hemos adelantado de forma articulada, podemos informarles sin entrar a violar la reserva de la investigación, que ya se tiene esclarecido de gran porcentaje, la investigación nos permite tener unos buenos avances en la investigación, pero no podemos suministrar toda la información a raíz de que afectamos esta investigación. Es como tampoco les puedo decir a ustedes, en tal fecha o en tal fecha tenemos resuelto, porque ustedes saben que la investigación como tal debe surtir unos efectos. Y por ende... No, tranquilo, siga. ¿Pero de cuál de los casos nos dice que ya está bastante avanzado? Los cuatro. Ah, los cuatro. Sí. ¿A esta fecha cuántos homicidios van en el departamento de Casanare? ¿Y cuántos de esos ya se han logrado? Ok, nosotros llevamos 57 homicidios en el municipio, en el departamento de Casanare. De los 57 homicidios, 20 homicidios en el casco urbano, 27 en la parte rural. De eso hemos logrado en capturas en flagrancia durante el desarrollo del homicidio, 7 y tenemos un esclarecimiento del 32% de estos homicidios como tal, dentro de las investigaciones que viene adelantando la Policía Nacional y el CTI. General Criollo, ¿cuál es el motivo de su visita al departamento de Casanare? Vemos que hay bastantes generales en el departamento después del fallecimiento, después de la manera como murió un motociclista. ¿Su presencia tiene relación con ese caso? Bueno, todos los generales de la Policía Nacional, por disposición de nuestro presidente, del ministro de Defensa, estamos en el territorio nacional generando estrategias para mejorar la seguridad y convivencia, contener el homicidio y obviamente propender porque entre todos construyamos una Colombia más segura, una Colombia más tranquila. Ese es el motivo de estar visitando estas tierras tan hermosas. ¿Qué trae para el departamento del Casanare la visita de un general como usted? Nosotros traemos la estrategia para tratar de entrar a aplicarla en cada una de las jurisdicciones, obviamente con este trabajo mancomunado con nuestras fuerzas militares, con nuestros entes territoriales, nuestros gobernadores y los alcaldes. ¿Se considera como la segunda fecha de más acondicimientos, canteles del orden público, la fecha de amor ya que está después del Día de la Madre? ¿Cuál es ese balance que se ha dado por el departamento del Casanare, el Día de los Departamentos? No es que tengamos categorizadas las fiestas que se presentan, sino que sencillamente en estos escenarios nos permiten y nos obligan a que debemos reforzar los esfuerzos con el fin de que se contengan todos estos delitos y que obviamente haya una convivencia pacífica, que es lo que nos obliga a estar en una forma constante, a tener esta interacción entre todas las autoridades, nuestra fuerza pública en pleno. Coronel Chacón o Coronel Miranda, esta semana ya se cumplen los primeros días de ese plan integral de acciones contra el delito que involucró al ejército con un pelotón especializado de lucha urbana contra el delito, la activación de las bicicuadrantes. ¿Qué resultados concretos en el caso tanto del ejército como del policía ya están entregando esos nuevos mecanismos de lucha contra el delito que se lanzaron la semana pasada en coordinación con las autoridades civiles del departamento? Bueno, buenas tardes para todos. Este es un trabajo mancomunado, como se dijo en el lanzamiento de la estrategia, unidos somos más seguros. Estos resultados que acabo de mencionar el coronel Miranda son los que se han considerado hasta el momento a la fecha. Y obviamente por esta semana ya posteriormente vamos a ampliar más estrategias, inclusive teniendo en cuenta la visita a mi general, para poder ser más efectivos en esta lucha. ¿Ese grupo de militares ha estado exclusivamente concentrado en Yopal por ahora o han extendido operaciones hacia otros municipios del departamento? Este grupo está concentrado aquí en el casco urbano de Yopal, porque es urbanas, con Bafur 6, que es la Fuerza Especiales Urbanas. ¿Y en el caso, por ejemplo, de Paz de Alicoro y Villanueva? Postermente vamos a hacer presencia, después que termine esta actividad acá, esta estrategia acá, lo vamos a hacer en los diferentes municipios. Bueno, coronel Miranda, el tema de los operativos de estos muchachos, los bicicuadrantes, y la respuesta que dio la institución a una solicitud específica que hizo el alcalde de Yopal en torno a la remoción de la línea de investigación total de los hombres de la CINCO, que dice él, no hay confianza en el trabajo de estos servidores públicos. ¿Ustedes tomaron alguna acción luego de la solicitud que hizo el alcalde en una reunión especial de seguridad que hubo con presencia, inclusive de la gobernación del departamento y líderes gremiales y cívicos? Ok, dos temas. El primero, recordemos que hay unos resultados tangibles e intangibles. Los tangibles que venimos desarrollando en el marco de esta estrategia han sido las capturas que se han presentado en el municipio. Por los intangibles es la presencia que se tiene, en especial con el tema de los bicicuadrantes y con el incremento de las patrullas en el municipio, lo que nos ha permitido una disminución en los hurtos, y no solamente en los hurtos a personas, sino también lo que tiene que ver con el comercio, lo que tiene que ver con residencias, lo que tiene que ver con la disminución, inclusive, de las mismas riñas y la violencia intrafamiliar. Eso en cuanto a la estrategia que se nos viene presentando. Y en lo que tiene que ver con la CINCO, efectivamente, requerimiento de la solicitud que nos hace el señor alcalde, se está haciendo una revisión desde el nivel central a todos los procesos que adelanta la CINCO, con el fin de darle una respuesta al señor alcalde frente a su requerimiento. ¿Qué información hay de un presunto caso de fleteo ocurrido el pasado viernes, en seis horas de la tarde, a un funcionario de una empresa de mensajería? Ok, se está en la investigación a raíz de las situaciones que generó este evento. Recordemos que cuando hablamos de fleteo es que haya salido de una entidad bancaria, y él no había salido de una entidad bancaria, estaba supuestamente o aparentemente saliendo del sitio, del lugar de donde él trabajaba, con un dinero que no tenía que haberlo llevado. Coronel, muchas personas han enviado algunos videos con respecto a los bicicarriles, y en los cuales ven unos muchachos que están tratando de subir a la Virgen. Obviamente estos muchachos no tenían la suficiente preparación física, y llevan casi que de rastras, y casi que se demoran casi una hora y media, dos horas, para subir a la Virgen. ¿No es un poco, mientras los que lo acompañaban, pues sí se iban en camioneta y llegaban hasta arriba? ¿No es un castigo o qué es lo que se le hace a estos muchachos que no tendrían la suficiente preparación para abordar estos temas? ¿O no es mejor hacer esta zona donde es complejo el uso de la bicicleta, mejor ir a pie? Bueno, el servicio de policía nunca será un castigo, es una actividad del servicio como tal, y todos la venimos adelantando. El hecho, y no vi en ningún momento la imagen de los muchachos detrás de una camioneta, la policía. ¿La camioneta iba detrás, por lo menos? No lo vi en la imagen. Bueno, pero sí... Ok, lo que sí es que hasta el más entrenado, subiendo esta montaña, se queda. Es el entender, preparación física la tenemos todos, como policías hemos venido entrenando y preparando, no solamente para ese tipo de actividades, sino para todas las actividades. Pero, por ende, este es un sector en el que requiere también la presencia de la policía, y no solamente de la presencia de los motorizados, sino de las mismas personas que están ejerciendo actividades. Recordemos que esta es una zona donde van los deportistas, donde van a montar bicicleta, donde constantemente hemos tenido presencia de personas que están buscando los elementos, a robar los elementos ajenos. Coronel, en la rueda de prensa semanal de hace 15 días, el coronel Fonseca nos confirmó que un grupo especializado de Bogotá había estado en Casanare, exactamente en el sur, en Villanueva, y se había logrado la captura de tres personas que están involucradas con el clan del Golfo, entre ellos, alias Amir, que sería el comandante del clan del Golfo en el departamento de Casanare. Dijo el coronel Fonseca que eso era directamente con Bogotá. Bogotá nunca los presentó, y ayer tengo información muy buena de que este señor está en libertad. ¿Qué información es la real? Ok, Martín, la información real fue que fue un procedimiento de Bogotá, de la elección de antidarcóticos, y como tal, ellos son los que tienen tanto la vocería como la autorización para suministrar cualquier tipo de información. ¿Pero por qué en 15 días no lo han presentado siendo un sujeto de tanta importancia? Muy seguramente lo presentaban en Bogotá, Martín, y no acá, en Orlando, y no acá en Yopal. Señor, el coronel, hace un par de días la empresa de acueducto de alcantarillado hizo una alerta acerca de la presencia aparentemente sospechosa, inclusive con ingreso a las redes de alcantarillado de unos sujetos de procedencia desconocida y cuya intención hasta ese momento no se conocía. ¿Se avanzó en algún tipo de pesquisa para conocer exactamente cuál era el objetivo de estos individuos? Sí, nosotros hicimos la ubicación de los sujetos hace dos días, se habló con ellos y se pudo evidenciar que lo que ellos hacen son cazafortunas, se meten a las alcantarillas y llevan algunos elementos para detectar metales, y nos comentaban que encuentran joyas, encuentran monedas, encuentran anillos, y ese tipo de elementos que de pronto en un momento determinado las personas pierden accidentalmente en las cañerías y van a caer a este tipo de conducto. Se hizo la verificación, se pidieron todos los registros como tal, no tienen ningún inconveniente y nos mostraban que, inclusive en material fotográfico, lo que han venido encontrando en las cañerías. ¿Se necesita a esas personas un permiso especial? No, usted no tiene que necesitar como tal, sin embargo se habló con la Secretaría en una media hora para que ellos hablen directamente con ellos y aclaren la situación para no tener ningún inconveniente o de pronto que las personas llegan a pensar que se está presentando alguna situación ajena a la normalidad de la ciudad. Ustedes me disculpan, pero tenemos otra actividad, les agradezco. ¿Pero demostraron a la policía el tipo de elementos? Sí, ¿qué han encontrado? No, pero digo, ¿con qué aparato? Detectores, es lo que más utilizan, detectores y empiezan a escarbar. Ok, muchísimas gracias. Señor Secretario de Gobierno, una última pregunta. ¿La totalidad de los vehículos, motocicletas y camionetas que fueron ofrecidos tanto al ejército como a la policía, ya se entregaron materialmente a cada una de las fuerzas o hay algo pendiente por entregar en trámites administrativos? Gracias, muy importante tu pregunta Martín, porque se ha discrepado mucho del tema del parque automotor, del tema del fondo de seguridad. Todo este fondo de seguridad ha sido destinado en elementos de movilidad. Cuando se ejecuta el negocio contractual entre la entidad territorial y el contratista proceden tres temas. Y el primero es elaborar un contrato tipo donación para cada una de las entidades que son receptoras de estos elementos. Una vez se tiene esto en SECOT2, este contrato de donación, tiene que hacerse el trámite uno a uno de los vehículos de traspaso, porque cuando el contratista liquida tiene que estar a nombre de la gobernación y posterior tiene que hacerse el trámite para colocarlo a nombre de la entidad. Estamos ya con policía finalizado este evento y estamos ya con Ejército Nacional también finalizado el contrato de donación. Nos resta a martes, miércoles, los plásticos o tarjetas de propiedad a nombre de Ejército Nacional. Lo demás ha venido avanzando de la mejor manera y de la forma, pues, con proctitud que es lo necesario. O sea, que en este momento las motocicletas que fueron prometidas, por ejemplo, al Ejército, todavía no están en operación en las carreteras del departamento. Lo repito, Martín, son trámites netamente administrativos para darle de ingreso también a Ejército, pues se requiere que estén los plásticos a nombre de Ejército Nacional y estos trámites los hemos venido haciendo con la decimosexta brigada. Es un trámite que ya tiene el visto bueno, la parte mecánica por parte de migración y la parte electrónica o la parte digital, que conforme a este vehículo con visto bueno, estamos a espera de que unidades de migración, pues, obviamente, adelante en el procedimiento de recibimiento. Se demoró porque solicitaron unos peritos por alguna información que salió de que el vehículo, pues, tenía unas connotaciones casi que de uso, lo cual es totalmente falso. Ya se hizo el peritazgo tanto del automotor como de lo que contiene esta unidad móvil y, pues, juntos están validados directamente por migración nacional y se está a la espera de que adelante el trámite la entidad que tiene la necesidad. ¿Y la compra y la entrega del famoso carro de los 500 millones de pesos que se va a entregar al comando de la octava división, en qué estado se encuentra, secretario? Eso hace parte de todo el paquete de movilidad que tenemos con Ejército Nacional. Recordemos que a Ejército Nacional se le están entregando camionetas para el GAULA. Recordemos la función tan importante que se tiene el GAULA, las actividades que se hicieron hace poco y ese reforzamiento en los temas de movilidad. Hace parte de las 30 motocicletas, de las 4 camionetas con los pelotones motorizados. Hace parte del vehículo que tú mencionas, que es un vehículo con unas características especiales para que un señor comandante, pues, recorra los diferentes bases militares que tenemos en el departamento de Casanare. Y hace pocos días colocaba el ejemplo de que ir al Cerro Barranquilla, un comandante, como es un señor coronel, comandante de la decimosexta brigada, pues, se requieren elementos como estos. No sobra decir que el proyecto fue presentado por la fuerza en el año 2019. Lo que entra a hacer el gobierno es ejecutar un comité de orden público mediante un acta que ya se tiene y esto es lo que, pues, se tiene que hacer administrativamente. Pero, ¿la gobernación que es la que autoriza la erogación y la que paga el vehículo encontró justificada la razón de un vehículo de tan alto costo para un militar? No, nosotros, Martín, seguimos totalmente convencidos de que las necesidades que se presentan al comité de orden público son necesidades que realmente las fuerzas tienen y que las fuerzas necesitan para nosotros poder tener esos resultados en operatividad. Eso lo tiene claro absolutamente la gobernación. No es el gobernador el que decide qué elementos comprar. Esto hace parte de un comité de orden público reglado por la ley 418 y, pues, en ello es que se avanzan los diferentes temas contractuales. Señor secretario, ¿qué información se tiene de un gron muy especializado que fue entregado entendemos que en años anteriores a la Policía Nacional, que está en Pateariporo, que al parecer no lo han podido estrenar porque no tiene un piloto especial? ¿Qué se sabe de eso? Bueno, en ese tema, sí, yo quisiera a mi coronel Miranda que lo socializáramos, pero todos los elementos que nosotros hemos puesto a disposición de la fuerza son elementos que están en funcionamiento. Los vehículos tienen que utilizarse dentro de la jurisdicción. Nosotros aquí tenemos vehículos para migración, para la Unidad Nacional de Protección, para la XVI Brigada, para el Comando de Policía, deben utilizarse dentro de la jurisdicción porque los efectos con los cuales se utilizan o se compran estos recursos, pues, son causados al edadio público del departamento de Casanare y los elementos que se entreguen, pues, tienen que ser puestos al servicio de la ciudadanía. No sé, mi coronel, frente al tema del dron, la operatividad que se esté dando, pero de algo sí estamos seguros es que todos los elementos entregados han sido, pues, producto de una necesidad que se tiene por cada una de las fuerzas. Ok, ¿ese dron fue entregado en qué año, Orlando? Hace unos años, el colega de Patariporo habla y se llama siempre de ese dron y son las explicaciones. Precisamente es lo que dio una evidencia en algunos escenarios, elementos como ese, que fue adquirido, pero no se proyectó el operador. En estos momentos no se tiene el operador, ustedes saben, y más del departamento, tiene muchísimo déficit de personal. De ahí que sí se está haciendo el trabajo para poder entrenar a ese operador y sacar el dron al servicio, pero en su momento no se cumplió esa actividad. Por eso nosotros ya estamos solucionando ese tema para poderlo poner al servicio, al igual que estamos haciendo con el dron de Agua Azul y al igual que estamos haciendo con el dron que tenemos aquí en Yopal, que ese ya está operándose, y utilizamos otro dron. Yo les agradezco, me disculpan a ustedes, pero tengo una videoconferencia. Como siempre es un honor ser policía. Muchísimas gracias. Feliz noche. ¿Qué pena? Muchísimas gracias. Secretario, las motocicletas que se entregaron a la policía ya están robando? Sí, claro, son motocicletas que ya están en el comando de departamento de policía, ya están asignadas de acuerdo a la necesidad que se tiene en cada una de las estaciones de policía. Recordemos que el coronel ha venido haciendo estos compromisos en los diferentes municipios y así se ha venido cumpliendo. ¿Pero cómo van a rodar si usted acaba de decir que no han hecho los traspasos? Obviamente entonces no tendrían los respectivos seguros obligatorios ni técnicamente. Sí, perfecto. Yo dije y fui claro en el tema, al comando de departamento de policía, las 11 motocicletas y las 6 camionetas, en ellos ya se hizo el trámite de contrato de donación, en ellos ya se hizo el traspaso al comando de departamento de policía. Hay otros elementos de otras fuerzas que estamos en ese trámite. Aquí lo importante es que el objeto contractual fue cumplido a satisfacción. Tenemos, bien sea en la entidad que tuvo la necesidad o en la gobernación, los bienes y estamos agilizando los trámites netamente administrativos que se tienen. En el tema de policía, todo está absolutamente entregado y están en los trámites ya internos para poder asignar eso a cada una de las estaciones. ¿Los costos de las compras de cada vehículo responden efectivamente a lo que es en la realidad de sus automotores con sus respectivas garantelas de trámites y todas estas cosas? Sí, claro Martín, nosotros como entidad ejecutora para adelantar un trámite contractual esto obedece a un estudio de mercado y nosotros como Secretaría de Gobierno solo no adelantamos el trámite contractual. Esto tiene una revisión en banco de proyectos, esto tiene una revisión también en jurídica y esto finalmente pues tiene también una supervisión por parte de la Contraloría quien está auditando cada vigencia los procesos que se adelantan con recursos del fondo cuenta. Entonces pues serán las autoridades quienes podrán decir algún tipo de temas como se podría aclarar el tema de sobrecostos. Pero nosotros hacemos un estudio de mercado de la Secretaría de Gobierno, lo hace también la unidad. Recordemos que Ley 418 nos obliga a un comité de orden público los cuales los proyectos los presenta cada entidad y ellos también tienen la obligación de hacer ese cálculo de las estampillas y hacer ese cálculo de estudio de mercado para presentar qué cantidades necesitan frente al presupuesto que obedece a cada una de las entidades. Secretario, el presidente ha hecho primero en el Centro Comercial y el presidente ya ha anunciado un retrato de un lado. ¿Cuánto de los que ustedes se han tratado de generar frente a la recompensa? Bueno, el señor gobernador ha colocado una recompensa de hasta 17 millones de pesos para los autores materiales de este hecho. Eso es lo que administrativamente pues viene haciendo la gobernación del departamento del Casanare. Lo demás es una línea de investigación de unos actos urgentes que adelanta el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. En este momento, ¿cuál es la bolsa de recompensas más significativa que se está entregando en el departamento del Casanare por información que conduzca la captura de delincuentes? Cerca de 480 millones de pesos, querido Martín, que se tienen dispuestos por parte de la gobernación del departamento del Casanare. Hay unas recompensas importantes para poder dar con esas bandas de microtráfico, dedicadas también las bandas al tema del hurto tipo raponazo, bandas dedicadas al tema del avijeato. Hay unos integrantes cabecillas del Gador Frente 28, los cuales ha sido una amplia recompensa Martín, de hasta 200 millones de pesos, lo ha dicho el señor gobernador del departamento del Casanare, hasta 50 millones de pesos por integrantes del Clan del Golfo. Esta bolsa de recompensas tiene, obviamente, su conectividad con el Plan Integral de Seguridad y de Convivencia. Hoy, el gobernador de Casanare, el alcalde de Yopal, el doctor Luis Eduardo Castro, el Nidro Salomón, Sanabria Chacón, agradecen a las instituciones este llamado que se hizo. Hoy contamos con más fuerza pública dentro de la ciudad capital, y aquí lo decía el señor coronel Miranda, hemos reducido el hurto en la modalidad tipo raponazo que se nos venía incrementando en la ciudad de Yopal, y esto obedece a los operativos constantes que se vienen haciendo, con Fuerza Aérea, que es un compromiso, con el grupo antiterrorismo urbano de nuestro Ejército Nacional, con estas patrullas mixtas, patrullas montadas que también se vienen haciendo, con la puesta en marcha de los bicicuadrantes, que ustedes hoy en día están reconociendo este importante trabajo, y esta ha sido la inversión que ha hecho el gobierno del ingeniero Salomón, Sanabria Chacón. Muchas gracias.